En su primer año de gestión, las autoridades de la Municipalidad de Pira se están implementando con pool de maquinarias pesadas. Es así que el alcalde y los regidores de la Municipalidad de Pira recepcionaron la adquisición de un moderno volquete a una empresa de vehículos de la ciudad de Huaraz, el mismo que será destinado para mejorar las vías de comunicación y diversos trabajos en las comunidades campesinas y el propio distrito. Tenemos acá un hermoso volquete en Mercedes-Benz que va para la comunidad de Pira. Es un volquete adquirido con mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzo y que finalmente va a beneficiar a las grandes mayorías de la comunidad pireña. Es la primera vez que se compran este tipo de unidades y como le vuelvo a decir, nosotros pensando en el cambio, en el desarrollo que ofrecimos en campaña, ahora cumpliendo con nuestra comunidad. El alcalde de Pira dijo que la comuna distrital está invirtiendo en esta unidad vehicular para poner a disposición de las comunidades campesinas del distrito para el mejoramiento de las vías de comunicación. El burgo maestro también informó que han recibido en Caliado, en Caliado, en Caliado, de donación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una excavadora y el mismo que tuvo mantenimiento y ahora forma parte del pool de maquinarias pesadas para iniciar con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación del distrito. Esta maquinaria estuvo paralizada casi por espacios de 14 a 15 años, estuvo en el monumento a Chavín. Nos han donado un polquete ciso y esta excavadora, muy hermosa por supuesto la excavadora, un motor de cuatro cilindros que está en operatividad. Ya le hemos hecho todos los cambios necesarios de todos los neumáticos, retenes, empaques, hemos hecho arreglar el cucharón, pintada, todo, todo lo que confiere a esta maquinaria. Y como ya tenemos experiencia en la compra de este tipo de maquinarias, sin embargo había sido de verdad un poco fastidioso para la compra para una entidad del Estado. En este caso hemos cumplido ya con la entrega de hoy día de este polquete y el día de mañana estamos poniendo en uso de la comunidad pireña. Yo soy un empresario y estoy convencido, esta maquinita tiene que dar otra, porque esa es la idea. O sea que no solamente está en la compra, sino que tiene que, por los fondos que se va a recaudar, tenemos que comprar más unidades porque también tengo atento el pensamiento, usted sabe que de pira se vive de la agricultura y el año próximo debemos estar comprando una maquinaria para agricultura.